Vamos a hacer un cierre a puro rock and roll Ahora se va a decir quién es el que la va a romper esta noche Así que esta es la chance de oro Esto dice así que somos los Dolby Buenas noches, buenas entrenas y pasen a Barbaro Descatom ccular He first get round to here they ready Crazy little thing caller Descatom ccular D público Na-digen cres соз Jase freno Radio La ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video